¡Vamos en paz! ¡Queremos trabajar! ¡Vamos en paz! ¡Queremos trabajar! ¡Vamos! ¡Quiero una tele donde diga la verdad! ¡Donde la gente se... Lo único que vais a estar haciendo es lo que estáis haciendo muy bien, subir el 0 al 6%, ser una cadena saneada, que le cuesta muy poco a los madrileños, ni 10 euros al año. ¡Mírala, mírala, mírala! ¡La burtelaria está! ¡Mírala, mírala, mírala, mírala!